En el día de hoy visitaremos las misteriosas colinas de chocolate mientras nos damos un paseo en Cuar. Cubriremos una especie de animal única en el mundo que solo se encuentra en esta isla. Y visitaremos uno de los primeros patrimonios que construimos los españoles durante la conquista de Filipinas. Todo esto en la misma isla. Bienvenidos a Bojol. Bueno amigos, estamos en una aventura más. Esta vez estamos en la isla de Bojol, muy cerca de Cebu. Y en el día de hoy vamos a visitar varias cosas. Estamos en nuestra primera parada que son los montes de chocolate, las montañitas de chocolate, así sería como le llaman. Para ir por aquí lo mejor es coger un quad porque son todo como caminos así de montaña y tal, con piedras, así que lo mejor es coger uno de estos. Vamos a ver qué tal esto. Yes! Bueno, pues estamos subiendo unas escaleras para llegar. Digamos, a un punto de vista donde podemos ver todo el paisaje. Bueno, aquí tenemos las vistas. Y es increíble porque me comenta el guía que hay en total 1776 colinas o montañitas como estas. O sea, ahora aquí por ejemplo estáis viendo estas que hay aquí y quizás os pensáis que esto es todo, pero no, no. Es que es una zona que está rodeada completamente. Mires donde mires, vas a ver diferentes. Y de hecho si hacemos zoom, al final podéis ver que es que hay montañas y montañas para aburrir por toda la zona. Entonces por eso lo hace tan interesante la historia y el misterio un poco tectónico de este sitio. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué se llaman las colinas de chocolate? Pues resulta que la hierba verde que veis en las montañas se vuelve de color marrón en la época seca de Filipinas. Y entonces parecen como unos conos, unas montañitas como si fueran de chocolate y te las pudieras comer. Y lo más curioso de todo, ¿cómo puede ser que hayan tantas colinas en un mismo sitio y todas de similar altura? Ya que este suceso es único en el mundo. Todavía es un poco misterio, pero lo que sí se sabe es que hace millones de años la región donde se encuentran las colinas de chocolate estaba sumergida bajo el mar. Y es que esta zona siempre ha sido una gran fragilidad tectónica, por lo que con el tiempo esa misma actividad tectónica específica en esta zona junto con otros procesos erosivos, así como la lluvia, el viento y otros, empezaron a formar de manera natural todo este paisaje que vemos a día de hoy. Creo que ya lo había comentado en alguna ocasión, pero aquí los guías, más que guías son fotógrafos, como podéis ver aquí al lado. Se lo toman muy en serio, ya saben todos los ángulos, saben cómo hacer las fotos, saben cómo el iPhone funciona, lo saben todo. Parecen fotógrafos profesionales, de verdad, porque aquí el tema del TikTok, del Instagram y todo esto es increíble. O sea, a la gente le encanta. Es otro nivel. Yo esto no lo había visto todavía, ¿eh? No sabía que se lo toman tan en serio. Es una locura. Hasta el nivel de que pensaba que esto era para, pues yo qué sé, limpiar el polvo, bueno, el polvo o lo que sea. O qué va, qué va. Esto es para fotos también. De hecho, lo he experimentado a primera mano. Pongo en pausa un momento este vídeo para decirte que hacer todos estos vídeos cuesta mucho dinero. Y actualmente no estoy ganando nada con YouTube. Siempre me ha gustado viajar y hace aproximadamente un año decidí tomarme en serio el canal, llevándome la cámara a todos los sitios que viajo con el objetivo de entretener a la mayor cantidad de gente posible. Así que si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas para que estés atento a todo el contenido que se viene en este canal. Bueno, estamos yendo hacia nuestro siguiente destino. Quería comentar algo interesante también y es que en muchas partes de Filipinas, como donde estamos ahora, no hay semáforos. Estamos yendo con una especie de taxista y está pitando todo el rato, ¿vale? Pero pitando más que nada para avisar. Vamos por una carretera recta y pueden venir coches desde la izquierda o desde la derecha. Él pita antes de llegar para prever que la persona que viene desde los lados se entere y diga, ostras, vale, ha pitado alguien. Eso significa que alguien está pasando, ¿no? El taxista este se está pitando todo el camino. Hace gracia porque todo el camino en la carretera, no sé si lo escucháis, está pitando todo el rato. Y ahora sí, fuimos a conocer el Tarsier. Este primate puede encontrarse principalmente en la isla de Bojol o en algunas islas del centro o sur del país. Y increíblemente hostila entre los 15 centímetros de longitud. Durante el día suelen dormir y por la noche suelen ser más activos. Es como un perezoso que está durmiendo todo el día. Te dejo ahí. Hasta luego. Y lo que sin duda llama más la atención, aparte de su tamaño, son esos ojos tan grandes que tiene. Así que como no queríamos molestar más, echamos un vistazo y nos fuimos al siguiente punto. Estamos en una parada muy corta ahora mismo, pero creo que vale la pena explicarlo. Lo que tenemos detrás es un bosque que fue construido por una persona. Un filipino llegó aquí, estuvo aquí en 1940, más o menos, sobre esa década. Pues estuvo poniendo algunas semillas y desde entonces hizo crecer todo este bosque. Así que eso lo hace muy único. Y es la primera vez que yo escucho, seguramente habrá más historias, pero que alguien haya hecho un bosque. Es decir, porque el bosque es natural, pero en este caso fue una persona la que lo hizo. Y a día de hoy por eso podemos ver todo este verde en esta zona. También este tipo de árbol que tenemos aquí se llama Mahogany, así es como le llaman. Usan la madera de este árbol para crear casas de madera porque es un material muy resistente. Este tipo de árbol crece hasta los 20 años, más o menos. Y a partir de ahí, digamos que ya no crece más. Se dice más o menos que pueden llegar a tener una longevidad de unos 40 o 50 años, más o menos. Así que bueno, dato interesante. Y nada, seguimos a por la siguiente parada. Estamos en la iglesia de Baclayon, que es esta que tenéis detrás de mí. Y lo más sorprendente es que esta es la segunda iglesia más antigua de toda Filipina. Como podemos ver, el número 1595 fue cuando fue construida. Y la construimos nosotros, los españoles. Los españoles somos los que traemos la religión aquí. La religión actual, católica y cristiana. Y es curioso, porque si os fijáis en el aspecto, se puede ver que es muy antigua. Se puede ver que tiene muchos años. Y bueno, al final esto lo construimos nosotros, los españoles. Y pues, no sé, me parece muy curioso. La verdad, me sigue impresionando que los españoles conquistamos un territorio asiático. Porque está muy lejos, obviamente, de España. Es algo que me sigue impresionando mucho. Y construimos monumentos como este. Monumentos históricos. Incredible. Parada final ya detrás de nosotros. Se termina el tour del día de hoy. Pero no podíamos hacerlo sin despedirlo de una buena manera. Así que detrás mío tenéis uno de los monumentos más importantes para los Filipinos en su momento. El 16 de marzo de 1565 se hizo el pacto de sangre llamado Sandúo. Y detrás de mí, a mano izquierda de mí, a el señor Raja Sikathuna, que era como el que sería el presidente en la época de Bojol. A su lado tenemos a Miguel López de Legazpi. Y con este pacto de sangre celebraban la unión, la paz y la amistad entre ambos países, entre España y Filipinas. Y aquí tenemos, este es el resultado de masterización del momento en vivo en el que sucedió esto. Esto es todo. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que hayáis aprendido muchísimo. Ya sabéis que seguimos en Filipinas viajando y vamos a ir a algún sitio más. Así que lo importante es que os suscribáis, que le deis a like, que dejéis un comentario, cualquier cosa que os haya gustado. Y poco más, no pido más. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.